Nosotros logramos efectivamente cobrar el dinero del seguro, con ese dinero se hizo una nueva licitación pública internacional, se adjudicó la compra de los 66 buses que el señor Vera quemó y dejamos el dinero, después de pagar el anticipo, dejamos ese dinero en las cuentas del gobierno municipal antes de irnos. Yo he mostrado el comprobante de la Secretaría de Finanzas del 3 de mayo de este año, donde dice este es el costo de seguro, reposición, Puma-Katari y ahí está el dinero. Lo que haya sucedido después o no, no es mi responsabilidad, habrá que preguntarle a la nueva gestión, pero nosotros dejamos el dinero completo para el pago de los buses Puma-Katari una vez que lleguen.